The Witcher Wild Hunt ya recibió su parche de nueva generación. ¿Será que el poder de Xbox Series X y PlayStation 5 eleva esta joya a otro nivel? Vamos a descubrirlo. ¿Qué es The Witcher Wild Hunt para Next Gen? Lo primero que debes saber sobre The Witcher Wild Hunt para consolas de nueva generación es que es un parche gratuito. Olvídate de pagar 10 dólares extra o de conseguir una versión completamente nueva con la etiqueta Remastered. Se trata de una actualización que todos los dueños del juego van a poder conseguir para sacar a jugo de su consola de nueva generación. Entonces, a cambio de nada, ¿qué ofrece CD Projekt Red a los fans de The Witcher? Una actualización que mejora la experiencia en apartado visual y jugable. Pero tampoco nos adelantemos demasiado. Vamos por partes. Lo primero a tener en cuenta es que tiene dos nuevos modos visuales. Uno de ellos aprovecha al máximo el poder de PlayStation 5 y Xbox Series X para tener gráficos con trazado de rayos. El segundo limita un poco las mejoras a cambio de ofrecer una tasa de 60 cuadros por segundo. En esta versión, The Witcher Wild Hunt luce despampanante, gracias a texturas con mayor resolución y detalle. Tal vez a simple vista no lo notes tanto, pero cuando comparas la versión vieja con la nueva, la diferencia es notable. The Witcher Wild Hunt ya tiene 7 años y se le empieza a notar la edad, por lo que el trabajo de texturas hace que el juego se vea como ese magnífico recuerdo que dejó en tu mente. Si bien el trabajo en las texturas es digno de aplausos, la corona se la lleva el modo de trazado de rayos. Esta técnica olvida las sombras para dedicar todos sus recursos a la iluminación global y la oclusión ambiental. Con esto, la luz se refleja de una forma realista y natural tanto en exteriores como en interiores. El resultado son escenas que lucen mucho mejor gracias a un sistema de iluminación mucho más sofisticado y realista. Lo que más nos impresionó del uso del trazado de rayos es que aumenta el volumen de las escenas. Normalmente preferimos jugar todo con la mayor tasa de cuadros por segundo, pero en este caso la decisión fue mucho más difícil. Esa sensación de profundidad entrega un volumen inmenso a The Witcher y lo transforma en un juego más bello e inmersivo. Aunque el trazado de rayos se aprovecha en otros elementos, The Witcher Wild Hunt muestra una mejora considerable en los reflejos. Los cuerpos de agua proyectan los objetos cercanos con más fidelidad, un detalle pequeño que hace que todo el continente luzca mucho más cuidado. Todas estas mejoras hacen de The Witcher Wild Hunt una experiencia hermosa en PlayStation 5 y Xbox Series X con su modo de trazado de rayos. Por supuesto que la diferencia tampoco es como si habláramos de un remake, pero no recordamos un juego de generación pasada con un retoque así de bello para las nuevas consolas. Por su parte, el modo de desempeño retira las bondades del trazado de rayos. A cambio de este sacrificio, obtenemos una tasa de 60 cuadros por segundo que hace más fluida la experiencia y que el combate se sienta más responsivo. El desempeño es bueno. No hicimos pruebas extremas para medir qué tal va, pero con la pura sensación empírica podemos contarte que el frame rate se siente sólido, con algunas caídas pequeñas en las secuencias más intensas. Además, pese al sacrificio visual, se mantienen algunas mejoras como las texturas y más follaje. Es una opción fenomenal para aquellos que aman jugar a mayores tasas de cuadros por segundo. Si bien el apartado visual es la mejora más importante, la nueva actualización de The Witcher Wild Hunt también incluye otras mejoras de calidad de vida. Se trata de características disponibles en todas las plataformas. De este modo, podrás aprovecharlas aunque no hayas dado el salto a una consola de nueva generación. CD Projekt Red aprovechó el trabajo que la comunidad hizo con varios mods para traer un montón de pequeños ajustes que, en su conjunto, hacen que The Witcher Wild Hunt se juegue mejor que nunca. La novedad que tendrá mayor impacto en la forma en la que juegas es la nueva manera en la que Geralt invoca sus señales. En versiones anteriores, era necesario presionar un botón para seleccionar el hechizo que querías y después invocarlo. Ahora cada señal estará asignada a uno de los botones frontales y para acceder a los hechizos, solo tienes que presionar el gatillo izquierdo seguido de uno de los botones asignados. Con esto, cambiar de señales deja de interrumpir la acción. También hay mejoras más pequeñas, pero igual de significativas. Por ejemplo, se incrementó la altura desde la que puedes caer antes de recibir daño. También se retiró la ventana de loot al momento de agarrar hierbas para que sea un proceso mucho más rápido. A simple vista, parecen cambios irrelevantes, pero cambian la forma en la que se siente el juego. Con esto, te olvidas de las caídas pequeñas y pasas más tiempo jugando que interactuando con menús irrelevantes. Si jugaste The Witcher Wild Hunt por horas, es muy probable que hayas notado que en el video la cámara se ve distinta. Esto es gracias a que se ajustó para que estuviera más cerca de Geralt y así entregar mayor dinamismo y una experiencia más cinematográfica. Funciona al dar una nueva cara a la acción, aunque también tiene puntos negativos, como que te dificulta ver a los enemigos detrás de ti. Por suerte, puedes deshabilitarla e incluso seleccionar en qué partes del juego se utilice. Por ejemplo, puedes elegir que se use en la exploración, pero que el combate tenga la cámara tradicional. Por último, The Witcher Wild Hunt también aprovecha el disco de estado sólido que viene equipado en las consolas de nueva generación. Gracias a esto, las pantallas de carga que duraban minutos ahora desaparecen en segundos. La cereza en el pastel de una nueva versión de nueva generación magnífica. ¿Vale la pena volver a jugarlo? Pero entonces, ¿el nuevo parche de The Witcher Wild Hunt amerita una nueva vuelta por el continente? La respuesta corta es sí. Se hizo un trabajo fantástico para que la aventura de Geralt y City aproveche el poder de las consolas de actual generación para verse y sentirse mejor que nunca. No hay duda alguna de que, al menos en consolas, se trata de la versión definitiva. En nuestros ojos, ese es el pretexto perfecto para volver a jugarlo de principio a fin. Para aquellos que no tengan tiempo de dedicarle 50 horas, incluye algunas misiones nuevas que conectan con la serie de Netflix. No esperes algo que te quite el aliento, pero es un pretexto perfecto para regresar un rato al continente y quedar deslumbrado con el nuevo aspecto de The Witcher Wild Hunt. Ojalá algunas compañías estén tomando nota de lo que hizo CD Projekt Red. Esta es la manera de renovar los juegos de generación pasada.